El día de hoy vamos a ir a un lugar muy especial, así que ojalá que les pueda gustar. Hemos llegado al bar de Jojo. O sea, ahorita vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Hola chicos! Estamos en el Tejo Bars y pues hoy día vamos a estar vloggeando cómo se ve todo por aquí. Este video es una colaboración con Mipom, no se olviden de seguir al canal de Mipom, sube contenido de anime y yo sé que les puede gustar bastante. Les dejo aquí en la caja de la descripción su link del canal. El bar la verdad tiene un ambiente muy acogedor, muy cálido, me encantó. En todos lados tiene referencia a Jojo, de verdad que no te saca de la temática, es muy bonito, de verdad me encantó todo el diseño. Esta es la carta, la portada de la carta también es muy chistosa. Y de hecho, pues aquí podemos ver los tragos, ya luego les voy a especificar cómo son los nombres, que son muy curiosos de hecho. El primer trago que pedimos fue referencia al personaje de Mista. La verdad es una de mis temporadas favoritas y definitivamente es muy buen personaje Mista. Y el trago de aquí se llama Sex Pistols y viene con 6 shots y está muy bonito, tiene muy buena temática en el trago. Y el siguiente trago que pedimos fue este trago que se llama Kiranote, que significa la mano de Kira, creo que ya no hay mucho que especificar. Obviamente van a saber a quién estamos haciendo referencia y pues sí, es a Kira. La mayoría de los tragos al menos que hemos probado pues para mí eran bastante dulces, estaban muy bonitos. Y muy aparte hemos pedido estos que son las uñas de Kira y la verdad esto está muy bonito. Está genial porque hace muy buena referencia, da un poquito de cosita comerlo pero son las uñas de Kira. Mira, es que es un poquito de color. Vamos a ver. ¡Ajá! ¡Está muy bueno! ¡Está muy dulce! ¡Está muy rico! Voy a probar las uñas. Para ver, a ver cómo están. ¡Uñas! ¡Uñas en aquí! No, 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 no! ¡Ika, no! ¡Ika, no! ¡Ika! ¡Ah! ¡Ika, Ika! ¡Ika, Ika, Ika! es calamarco, como seco esta muy rico la verdad a mi me gusta este otsumami otsumami de viejo chicos miren aqui estan los tragos y podemos ver que todos los tragos tienen nombres de jojos estan muy buenos y ahorita pues nada vamos a ver toda la carta tiene referencias de jojos por eso este se llama este joseph josta y dice que es una jagger con coca cola y pues asi tambien risa risa que es vino blanco y pues asi todos tienen nombres de jojos estan muy genial me encanta y el trago que ven aqui es basado inspirado en shisa de la segunda temporada de jojo no no es un trago muy triste chicos pero se ve demasiado bueno asi que nada vamos a tomarlo plato de kakeyoin es con tofu se ve muy bueno vamos a probarlo y 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